y demás. Bueno, se ve que son varios los mecanismos que tiene el gobierno de la ciudad para promocionarse. Insisto, hay una parte de esto que está en el ámbito de lo legal y que en todo caso a uno le podrá caer mejor o peor esto que decía Ale, ¿viste? Uno podrá decirle, bueno, me da por las bolas que se muestre viajando por Europa o que los carteles aparezcan sorriendo diciendo somos más en vez de con propuestas o con obras que se hayan realizado. Pero también hay una parte muy importante cuya legalidad está más que en duda que tiene que ver con estos desajustes entre lo que se anunció que salió y lo que efectivamente se pagó que era de una décima parte. Todas esas otras nueve de cada diez, nueve de cada diez pesos que se ejecutaron en esa área todavía es un misterio saber dónde están. Tenemos a un funcionario del PRO para preguntarle, para ver si puede haber alguna explicación. No se había sido del PRO este hombre. No soy, no soy del PRO. Oh, Dios. Esto lo inventó usted, Ney, gente. No, pero lo que yo quería decir es... Tiene un contrato con la radio. Con la radio, sí. Dice, ¿quién se lo consiguió? No, el clientelismo, el inyentismo. No, el gobierno de la ciudad salieron 15 mil pesos. O sea, yo recibí 15 mil pesos, pero ellos sacaron 500 mil. No entiendo bien.